¿Qué es civilización? Como civilización se denomina el conjunto de costumbres, conocimientos, artes e instituciones que constituyen las formas de vida de una sociedad humana. ¿Qué es una civilización y cuáles son sus características? Una civilización es una sociedad que, debido al estado de evolución que poseen sus elementos, se considera muy avanzada. Una misma civilización ha de tener muchos elementos comunes, costumbres, conocimientos, tradiciones, instituciones, etc. ¿Cuáles fueron las civilizaciones? Antiguo Egipto, Grecia, los Incas, los Mayas, Mesopotamia, Judaísmo y Cristianismo, los Aztecas, Íberos, Celtas y Pueblos Germánicos. ¿Cuáles son las siete características de una civilización? Organización social. Características de las principales civilizaciones. Domesticación. Religión. Las culturas prehispánicas principalmente formaban una teocracia militar. Arquitectura. Agricultura. Conocimientos. ¿Cuál es la civilización más antigua del mundo en la actualidad? La teoría más extendida señala que la civilización china nació hace unos 5.000 años, unos dos milenios después de la Mesopotámica, pero un grupo de expertos ha asegurado, tras el reciente descubrimiento de unas antiguas ruinas, que la cultura china tiene 10.000 años y es la más antigua del mundo. ¿Conocías este concepto? Si te ha gustado el video dale like y suscríbete al canal para seguir aprendiendo nuevos conceptos cada día.